Pacto 7 Que te decían Eva ya está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Mis hombres te ofrecen tu riqueza Yo solo un corazón calipostrero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza El dinero y la belleza se acaban Pacto 7 Ya casi no recuerdo Quien me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podía engañarme Collares de perlas se habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Las nubes por el cielo van llorando Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Música Música Música